Hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal pues para el día de hoy yo les voy a compartir cómo hacer una deliciosa conserva de mango miren esto que les estoy mostrando acá es conserva de mango pero yo les invito a que me acompañen vamos a hacerla pues tenemos acá cuatro mangos nada más vamos a hacer una cantidad pequeña una raja de canela y un atado de dulce pero vamos a usar la mitad bueno lo que primero que tenemos que hacer es nada más pelar los mangos y tengo por ahí una cacerola donde los vamos a cocinar y ya tenemos nuestros manguitos ya pelados les vamos a hacer una cortadita para que les entre más rápido los dulces bueno de todas maneras para hacer la conserva vamos a necesitar que se deshaga todo el mango bueno que se dicen desintegre si usted quiere este sacar los pedazos de mango no dejarlos así enteros pues también puede hacerlo yo los estoy haciendo de esta manera como los hacía mi abuelita tenemos acá este una panela de dulce pero no la vamos a poner toda porque nada más son cuatro mangos vamos a usar la mitad y tenemos una raja de canela y luego vamos a agregar agua y lo llevamos a cocinar estoy midiendo el pedazo de dulce es como de un geme bueno yo le le aproximo como unas dos tazas de azúcar morena pienso le vamos a poner la mitad del atado de dulce la canela y como les dije hace un ratito una cantidad de agua tengo más de dos más de dos tazas acá pero no la vamos a usar todo la vamos a lo vamos a cocinar a fuego lento pues miren ya esto está hirviendo vamos a taparla un momento mientras el dulce se deshace pero ya cuando todo el dulce se haya deshecho lo vamos a mantener destapado para que se vaya secando el agua y se vaya haciendo la conserva luego le vamos a bajar la temperatura a mediano porque este necesitamos que esto se cocine a fuego lento por lo menos unas dos horas pues miren ya está este reduciendo el agua ya el mango está cocinado y va poco a poco y haciéndose la conserva bueno amigos y amigas miren así está quedando la conserva de mango no sé cómo usted le llame nosotros en el salvador le llamamos conserva de mango cuando se hace así entero el mango bueno este espero les guste el vídeo de hoy ya les voy a mostrar ahorita cómo va a quedar ya cuando se enfríe y así miren así ha quedado de durita voy a probar un poquito bueno me despido de ustedes y los vemos en el próximo vídeo adiós